El recorrido es lo que le voy a comentar yo, vamos a situarnos en la Laguna de las Lavanderas, va a ser el centro ahí de toda la carrera, salimos y vamos a ir hasta Fernández Crespo por la avenida París de Sarabia, ahí vamos a girar, vamos a girar en U todos, el recorrido de 5, 10 y 21, todo va a ser el mismo, salimos todos a las 10 de la mañana desde la Laguna, vamos a recorrer toda la ciudad, vamos por 25 de mayo, los 5 kilómetros terminan en Laguna de las Lavanderas, los 10 kilómetros van a ir hasta Jaime Ross por 25 de mayo, vuelta y 18 de julio hasta la Laguna de las Lavanderas y los 21 kilómetros que es el fuerte, que es el recorrido grande que vuelve a Tacuarembú y que muchos se van a animar, 21 kilómetros va a seguir hasta Boulevard Rodríguez, Correa, después va a tomar la avenida Valle, Jorge Valle y va a ir hasta La Plaqueta, en La Plaqueta hacemos la radial hasta la entrada de Barrio Godoy, ahí hacemos 500 metros porque nos faltaban unos metros, entramos a Barrio Godoy, salimos, volvemos a tomar la avenida 26, la ruta 26 hasta la entrada de la ruta, hasta el barrio San Martín, allí en San Martín, ahí venimos todos por la San Martín hasta la entrada de la residencia, ahí tomamos Boulevard hasta 18 de julio, pasando por toda esa zona que quedó muy linda, toda esa parte nueva y tomamos 18 de julio, todo hasta el parque, hacemos la circunvalación del parque y llegamos hasta La Laguna para completar los 21 kilómetros. Y bueno, va a haber hidratación, todo lo que siempre están todos apoyando con el equipo. Resaltar esto, que esta carrera surgió siendo de un grupo de personas que realmente empezaron a salir a correr y queremos rescatar ese espíritu y por eso la distancia de los 5 kilómetros a todos aquellos que todavía no arrancaron, están en tiempo de poder arrancar para sumarse a esta carrera. Y muchos arrancamos así, muchos hace 2, 3 años no corríamos y ahora estamos corriendo maratones de 42 kilómetros, de 21 kilómetros, o sea que esa es la invitación. También esto de motivar y pasar por los barrios porque mucha gente que piensa, no, yo nunca voy a correr, no soy para eso. Bueno, muchos estábamos en ese lugar y hoy estamos organizando esta carrera, así que invitarlos a sumarse. Como bien decía Andrés y como decía Matías también, estamos tratando de que este evento sea un evento importante y que quede dentro de la agenda de los eventos deportivos de la región y por eso este año vamos a incorporar lo que se llama el chip electrónico, es decir, todos los que están concursando van a tener un chip y ese chip va a medir el tiempo, la distancia, es una medida que a nosotros nos facilita mucho en toda la organización, pero también es de mucha transparencia y es una cosa que los corredores que vienen de otros departamentos también nos piden para elevar el nivel, digamos, pero también para darle garantías y fluidez al evento. El evento necesita que una vez que termine la gente quiera estar premiada, la gente quiera saber los resultados que tuvo y esto se va a subir en forma instantánea a la página de Encarrera, que es un sitio que está trabajando en estas cosas, es una empresa que se encarga de proveer este servicio y por eso nosotros estamos incorporando. Para hacer este evento y con este nivel tenemos el apoyo de muchísimas instituciones y de varias empresas que las voy a mencionar porque son importantes y son las que hacen posible que podamos desarrollar este evento. Tenemos el apoyo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, en la logística, también en todo lo que es la organización, de Comta, de Farmacia La 16, de TAC Congelados, de Respuesto Cabrera, de la hidratación y la bebida energizante va a ser de Salus y de Gatorade, la lentería, Juan Pablo Sena, que también vamos a incorporar este año otra cosa interesante, que van a ver a 4 o 5 personas que se llaman Pacers, que son personas que van marcando el paso. Si yo por primera vez estoy corriendo y tengo miedo de salir corriendo a la velocidad que sale todo el mundo, nos pasa mucho cuando vamos a eventos grandes donde hay mucha gente corriendo, muchas veces salimos corriendo al ritmo de otras personas. Bueno, el Pacers es la persona que va marcando el ritmo y van a ver 4 o 5 personas que van a marcar el ritmo de forma de que quienes todavía no tienen experiencia puedan seguir a ese Pacers. Esos Pacers van a estar, digamos, van a ser de Juan Pablo Sena, que está proveyendo también de esto, que también le da mucho color a la carrera. Marca Diseño y Kenesio Tapping de Tato Vázquez, que también está apoyando. Entonces, importante, hasta el 30 de junio están los precios bonificados, digamos, de 500 pesos la inscripción para los 5 y 10 kilómetros y de 600 pesos para los 21 kilómetros. Después de, a partir del 1 de julio y hasta la carrera, esos precios van a cambiar. Otra cosa que nos parece sumamente importante anunciar es que el kit que va a integrar la inscripción va a tener la camiseta, como ustedes la pueden ver. Es una camiseta en este año, siempre vamos coleccionando la camiseta de color rojo, bueno, con todos los sponsors. Vamos a tener también en el kit una bebida energizante, vamos a tener una barra de cereales, vamos a tener también un llavero y la medalla que va a estar personalizada para los que hacen 21 kilómetros, así como para los que hacen 5 y 10 kilómetros. Así que, realmente, como decía Matías, estamos muy contentos de poder anunciar este evento, que nos parece que marca una fecha importante, y bueno, a invitar a toda la gente a sumarse, hay mucha gente que está arrancando, hay mucha gente que está haciendo, y también hay mucha gente que está preparando lo que son las maratones de Buenos Aires y de Punta del Este, que son 42 kilómetros. Entonces, esta distancia de 21 kilómetros en este momento del año viene muy bien para todos ellos, así que los esperamos.